Miley estuvo varias veces aquí, yo lo he entrevistado muy fuerte. ¿Por qué va a terminar siendo, terminaría siendo una fantasía lo que plantea Massa? ¿Porque el boleto del tren va a seguir siendo subsidiado? ¿O porque a medida que bajan los subsidios, la estabilidad hará crecer el salario y le resultará más barato de verdad? Pero vos hermanos, sos muy pelotudo para preguntar. Bueno, muchísimas gracias, eh. Yo a veces tengo la costumbre, la mala costumbre de interrumpir. Voy a hacer un gran esfuerzo. Usted dice, tiene... La sequía tiene razón, yo le estoy diciendo que usted tiene razón. En el 2018, cuando él cierra el acuerdo con el fondo, baja... Del exoducto estoy hablando. ¿Soy invitado y me va a entrevistar o va a ir a entrevistar usted? El litro de nafta. Yo creo que es cada vez más bonito en la política económica inteira, pero todavía... Menos que eso. ¿Y qué vas a hacer de A? Cuando seas, si ganás. 140 ciudades de más de 50.000 habitantes de la Argentina. También... El mismo. También lo vi, me parece bien. ¿Me invitaste para escucharme o me invitaste para interrumpirme? Para conversar y para decirte lo que pienso cuando vos decís una cosa que creo que no tiene... Pero es que en realidad el rol del periodista es preguntarle al entrevistado y después que el entrevistado conteste.